Cuando las palabras se agoten y divisemos la noche azul Mirándonos a los ojos al encuentro, la tarde irá cayendo y tu luz Traerá enigmas, flores y caricias, canciones repetidas Tanto que se escuchan sin el sol La noche es un cuento, un cuento que da vida Las flores que se cierran y el rocío las deslizan Siento tu voz en el recuerdo, siento tu piel en el viento Como si fuera este momento la hora de encontrarte Para, 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 para Para, para, para La noche es un cuento Un cuento que da vida Las flores que se cierran Y el rocío las deslizan Siento tu voz en el recuerdo Siento tu piel en el viento Como si fuera este momento La hora de encontrarte Para, para Para, para Para, para Para Para, 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 para para